Uno de los éxitos en la tesorería de Emiliano García Page viene avalado por el periodo medio de pago a proveedores. Desde el Gobierno Regional apuntan lo que sería el mejor dato de la serie histórica, seis meses consecutivos pagando a proveedores en diez días o menos. Según los datos que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ejecutivo Regional logró en el mes de noviembre pagar las facturas a proveedores en prácticamente la mitad de días que en la media de comunidades autónomas en las que el periodo medio de pago ascendió a 19 días. Además con los datos conocidos sobre el periodo medio de pago a proveedores Castilla-La Mancha encadena seis meses consecutivos consiguiendo que este registro sea de diez días o menos con lo que se obtienen los mejores datos en un semestre en relación con este indicador desde que se puso en marcha en septiembre de 2014. En concreto ocho días fue el periodo medio de pago a proveedores del mes de junio, nueve el de julio, siete el de agosto y bajando hasta seis en el mes de septiembre con lo que se logró el registro más bajo de la serie histórica para situarse en ocho días en octubre y finalmente en diez en noviembre, el último mes del que se conocen datos hasta la fecha. Por lo tanto el último semestre Castilla-La Mancha ha pagado de media las facturas a sus proveedores en ocho días mientras que las comunidades autónomas lo han hecho en 23, es decir casi tres veces más. Unos datos que asimismo permiten que la región cumpla el periodo legal de pago a proveedores administraciones públicas que es de 30 días y que Castilla-La Mancha ha respetado en 2017.